El Ministerio de Trabajo, MINTRA, emitió este viernes una resolución que fija disposiciones para la contratación laboral de venezolanos con permiso temporal de permanencia, PTP o Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario Provisional. La resolución ministerial, publicada este viernes en el Diario Oficial El Peruano, explica que la contratación laboral a la que se refiere en este caso se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Dicho contrato laboral, así como sus prórrogas y modificaciones, se celebra por escrito y a plazo determinado, y no debe ser superior a la vigencia del Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario Provisional o del PTP. Disposiciones para la contratación laboral de los venezolanos by Agencia Andina o NSCRIBD para la firma del contrato laboral, su prórroga o modificación, necesariamente debe estar vigente el Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario Provisional o el PTP, especifica la norma, que lleva la firma del ministro de Trabajo, Cristian Sánchez. Tanto el empleador como el trabajador pueden acordar que el contrato de trabajo se prorrogue automáticamente conforme a la prórroga del Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario o PTP, por igual o menor plazo. La pérdida de vigencia del Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario Provisional o del PTP, así como el no otorgamiento de este permiso, constituye condición resolutoria que extingue automáticamente el contrato de trabajo. La resolución también señala que si durante la vigencia del contrato de trabajo se obtiene una calidad migratoria distinta al PTP, ello supone la sujeción de la relación de trabajo a las disposiciones correspondientes a la nueva calidad migratoria. Además, si la prestación de servicio se realiza ininterrumpidamente, el tiempo de trabajo acumulado antes de la obtención de la nueva calidad migratoria es considerado para efectos de los derechos y beneficios derivados de la nueva contratación, más no para la aplicación de los límites temporales de contratación previstos en las normas laborales correspondientes. El Ministerio de Trabajo encargó además a la Autoridad Inspectiva de Trabajo la fiscalización del adecuado cumplimiento de lo establecido en esta resolución ministerial. A inicios de junio último, la cifra de ciudadanos venezolanos en el Perú se incrementó a 330.000 con un ingreso diario de 3.000, aunque no todos se quedan aquí, sino que transitan hacia otros países vecinos, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones. Andina, notas relacionadas, así no, Mr. Trump, por Ismael Cala Tribunal Supremo de Estados Unidos avala veto migratorio mercado laboral, estos son los sectores que requerirán más trabajadores en 2018.